El Instituto Danilo Carvajal Molina fue fundado el 8 de abril de 1985, contamos con un personal pequeño, únicamente teníamos un director, subdirección y secretaría y algunos profesores que nos colaboraban para la institución. Comenzamos con la jornada nocturna, del cual regresamos 69 jóvenes de ciclo común en 1987. Hasta este tiempo nosotros contamos con el sistema presencial y también con el ICMED. En presencial tenemos ciclo común y también tenemos informática y el fin de semana ciclo común y promoción social. Licenciada, ya a esta edad pues el instituto ya es un varoncito con varios años. ¿Cuántos si nos hiciera el recuento cuántos egresados de la universidad, de diferentes colegios cuenta el instituto? Bueno, la institución cuenta con más de 600 jóvenes egresados de la universidad, hay de derecho, hay tres médicos, tenemos egresados de mercadotecnia y de otras carreras. También hay bastantes jóvenes que han egresado de la escuela, de la academia militar y también de la academia de policía. Que bueno que nos de esta gran noticia de este instituto que a pesar de su poca fundación podríamos decirle cuenta con grandes hombres a nivel nacional. Licenciada, ¿cuántos alumnos tiene en este momento el instituto? Tenemos en el sistema presencial 148 jóvenes y el fin de semana tenemos 398. De lo cual es promoción social es bien nutrido, tenemos un tercer año con 87 alumnos, segundo año con 94 y primero con 137. Sí. Maestros, ¿cuántos son los que usted dirige acá? Durante lunes a viernes tenemos 12 maestros y también tenemos 14 en la jornada del ICMED. ¿Cuál sería ese mensaje o ese llamado a la población a través de TV San Marcos? Bueno, que opten por esta institución, se les da una formación académica muy excelente, tenemos buenos resultados, donde tenemos practicantes pues tenemos el mejor examen y la mejor nota que podemos recibir como institución. Gracias. 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 Gracias.